Pues gracias otra vez. De nada. Y siempre que quieras descansar de ser Bernadette la embarazada, Bernatrix la reina guerrera estará aquí esperando. Puede que te tome la palabra. Bueno, pero esa oferta solo es válida hasta el tercer trimestre. No puedo arriesgarme a que manches de líquido amniótico mi sitio.